Esta noche, en La Tempestad, Beatriz se debate entre la vida y la muerte. ¡Pero una ambulancia, por favor! Pero en medio de la tragedia, Marina y Damián se unen como nunca. Están planificando irse a vivir juntos. Vamos a tomar medidas extremas. Harán lo que sea por separarlos. Lo que no saben es que ahora Marina y Damián tendrán una razón para luchar contra todo y contra todos. ¿Vas a ser papá? Estoy esperando a mi hijo tuyo. La Tempestad, esta noche, a las 9.8 Centro por Univisión. La Tempestad, esta noche, a las 9.8 Centro por Univisión.